En el vídeo de hoy vamos a ver dos maneras para enseñarle a comer a vuestro perro a la orden. Hola, soy Manuel de Canaí Series Barcelona, psicólogo coach y adictador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Cuando acabes de ver el vídeo, date una vuelta por la descripción porque encontrarás un link donde te explico los motivos por los que no acabas de conseguir los resultados que esperas con tu perro. Y ahora sí, ¡vamos! Bueno, básicamente tenemos dos maneras de enseñarle al perro a comer a la orden. La primera se trata de contenerlo físicamente. Y la otra es exigiéndole que se regule a nivel emocional para conseguir la comida. Yo, desde luego, prefiero la segunda. Ok. Y es que claro, es que es muy importante que nuestro perro desarrolle competencias para poder regularse a nivel emocional. Y resumiendo, esto quiere decir que si se pone como una moto ante la comida, lo que vamos a hacer es exigirle que se tranquilice para conseguirla. La inteligencia emocional y la capacidad para regular emociones va a marcar la diferencia, especialmente en perros con problemas de comportamiento, entre tener una vida con calidad o no tenerla. Para que entendáis la importancia que tiene desarrollar la inteligencia emocional y la capacidad de regular emociones en nuestros perros, os voy a poner el ejemplo de Lita, que es una perra que tenía bastante miedo y que presentamos en el canal hace algún tiempo. Fijaros en la expresión de miedo y en la respuesta refleja que da Lita al ver un perro. Observad cómo después de haber adquirido habilidades socioemocionales es capaz de oler a otros perros, alejarse de manera controlada, si no lo tiene claro, evaluar la situación y volver. Esto le ha permitido mejorar su calidad de vida y poder tener relaciones sociales. Y os comento que a mi perra Lola la adquisición de competencias socioemocionales le han salvado prácticamente la vida. Ella parece un trastorno que cuando se excita mucho entra en shock y le da una especie de ataque epiléptico que se queda en el suelo tumbada por 5 o 7 minutos sin poder moverse. Ella es consciente de todo lo que está pasando, pero no se puede mover. Me di cuenta que le pasaba esto cuando se excitaba muchísimo. Yo la acababa de adoptar y ella cuando yo no estaba en casa vivía en un patio que tenía yo fuera y entonces cuando yo llegaba se ponía súper contenta, súper contenta empezaba a saltar, empezaba a saltar y porque sabía que me iba a ver, que le iba a abrir la puerta, iba a estar conmigo y de repente ¡pap! se caía al suelo a veces y se quedaba de esta manera. Luego también me di cuenta que a veces cuando le ponía la comida ya os he explicado en algunas ocasiones que es una tragaldadas de cuidado. Cuando le ponía la comida se excitaba muchísimo y pasaba lo mismo. Quedaba en shock en el suelo, tirada de esta manera. Ahora no me acuerdo cómo se llama este trastorno, pero tiene un nombre. Bueno, pues muy bien. Pensé, hostia, lo que tengo que hacer es enseñarle a que regule sus emociones. Y efectivamente, le enseñé esto y lo hemos salvado. De otra manera, no sé qué hubiese pasado si esta perra hubiese ido a parar a manos de algunas personas que no hubiesen sabido hacer este o desarrollar este tipo de competencias en el perro. No sé qué hubiese pasado. Yo la adopté con tres años. Así que, bueno, no os voy a explicar, pero ya os explicaré cuál fue su vida anterior. Nada, vamos a ver cómo trabajamos para enseñarles a nuestros perros a regular esta capacidad de pasar de un estado de excitación muy grande a estar calmado. Y esto, a ver, a mí me sirvió mucho en concreto para mi perra, pero es que os va a servir para muchísimas cosas. De hecho, es el gran problema que me encuentro con la mayoría de perros de mis clientes, que consiguen las cosas estando súper excitados. Y esto va mal, porque lo que genera es un perro inestable. Lo que tenemos que enseñarle al perro es, muy bien, quieres algo, lo que sea, salir de paseo, conseguir tu plato de comida, tu juguete, lo que sea, muy bien, regúlate, cálmate y lo consigues. De esta manera vamos a tener un perro equilibrado emocionalmente, un perro que realmente no está pasado de vueltas todo el tiempo. Venga, vamos a verlo. La verdad es que es una técnica bastante sencilla, que lo único que requiere es de constancia y un poco de paciencia. Veréis que mi perra Lola seguramente lo va a dar bastante rápido, porque ya lo ha practicado muchas veces. A vosotros, seguramente, si lo hacéis por primera vez, os va a costar bastante más en las fases iniciales, las primeras veces que lo hagáis. Con este ejercicio, lo que estoy haciendo es conseguir que Lola aprenda a regular el estado de altísima excitación que le provoca la comida y se calme para conseguirla. Y es que, para obtener un perro emocionalmente estable y equilibrado, deberíamos practicar este tipo de ejercicios no solo con la comida, sino con todas las cosas que le excitan y le ponen nervioso. Como veis yo aquí, no le digo nada a Lola. Simplemente espero que rebaje muchísimo su estado emocional, que regule muchísimo su estado emocional, prácticamente que se crea que no se lo voy a dar. Y en ese momento es cuando yo le voy a decir que sí, que es para él. Ok. Lola. Bueno, la segunda técnica, la de contención física. ¿Cómo yo la hago? Es de la siguiente manera. ¿Bloqueo la correa del perro? Sí. Cuando me da una consulta, le doy acceso. Lola, ven. Sí. Te está pidiendo, te está pidiendo permiso para que le des el sí. Y luego, esto sería una técnica que realmente está a caballo entre la regulación emocional, la conexión contigo y el bloqueo físico. Y la técnica que utiliza la mayoría de gente simplemente es que el perro se sienta y le doy una liberación como vale o algo así. Ella no entiende el vale. Sí. Vale, que sería la técnica, esta última que os he explicado es la técnica más sencilla, la que suele hacer todo el mundo. ¿Tumba? Dale un like a Lola por haber regulado su excitación. ¿Cuál de las dos técnicas te ha gustado más? Déjamelo abajo en los comentarios. Me gustará saberlo. Os comento que estoy trabajando con India para poder hacer el vídeo de las posiciones del sentado, del tumbado y de la llamada. Como veis, estamos en fase inicial de creación de los comportamientos. Ahora mismo, lo que estoy haciendo es crear trazas de memoria muscular para formar los patrones de movimiento que quiero conseguir. ¡Ah, bueno! ¡Chico! ¡Ah, bellísimo! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pásate por la descripción para visitar el link donde te explico por qué no estás consiguiendo los resultados que esperas con tu perro. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que lo compartas con tus amistades para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este semana a semana. Recuerda comentar el desarrollo de la inteligencia emocional de tu perro. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Hasta pronto!